¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas para enfrentar la gala? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Porque es un peleador que tanto como se faja y sabe boxear, entonces tenemos que ver de qué manera se acopla, ¿no? Hay que ver de qué manera se acopla el boxeo de él y el mío, porque yo creo que vamos a hacer unos estilos diferentes y ya solamente está el primer round de estudio, que vamos a ver qué pasa en el primer round y ahí, como se vaya andando, es como vamos ahí trabajando nosotros. El lagarto está en su tierra, está en Tabasco, está con su gente, ¿crees que puede afectar un poco a eso? Pues no, porque mira, más que nada yo creo que sí, sí afecta un poquito por la gente, ¿no? Pero ahora sí, como el Orlando Salido lo hizo, estaba en la casa de Juan Manuel López y yo creo que fue a ser una hazaña muy grande. Entonces nosotros también ya hemos competido en lugares, o sea, donde hemos estado de visitantes y gracias a Dios nos hemos llevado el triunfo por la vía del cloroformo. ¿Qué te dice el campeonato del mundo hispano? ¿Y cómo te sientes en Tabasco? ¿Cómo te has recibido este campeonato? No, pues gracias a Dios, bien, o sea, yo creo que hay mucha gente que es muy buena onda, o sea, son amigables y más que nada el campeonato sí, es una motivación más, una llave que abre puertas a muchas cosas y yo creo que abre muchos ojos de muchas personas interesadas, a muchos promotores buenos que andan buscando talento y pues yo creo que esta es la oportunidad que estamos buscando y pues más que nada por eso andamos aquí con ganas de salir adelante y vamos a echarle ganas porque yo sé que va a ser una pelea dura, pero pues no es imposible.